La Secretaría de Cultura a través de su sistema de bibliotecas públicas de Medellín lideró en 2019 el 28º Seminario de Literatura Juvenil en el cual se hizo un recorrido por las sagas literarias, el cómic, la novela gráfica, los fanzines, los medios digitales, las redes sociales, las publicaciones emergentes, diferentes maneras de vivir la pasión por contar las historias. Marco hace fanzine, originado en el vocablo inglés contiene las palabras fan, aficionado y magazine, revista, es decir, una revista hecha y autoeditada por los aficionados a un determinado tema. Yo soy Marco Noreña, vivo en Medellín, nací en Pereira, aunque nunca he vivido allá, he vivido la mayor parte de mi vida aquí en Medellín. Me dedico a dibujar y a escribir cómics, soy historietista, fanzinero, hago fanzines y dibujo. Soy ilustrador a ratos también, escribo y también me desempeño como artista plástico y como investigador por mi cuenta sobre todos estos temas que me interesan. Y pues nada, aquí estoy haciendo un volante para una fiesta en la que también pongo música más tarde. ¿Qué es el cómic? El cómic es una forma de narrativa gráfica, narrativa visual también, si se quiere, que se desarrolla en secuencias de imágenes. Y pues es un medio de una forma de expresión bastante popular, que ha tenido diferentes auges de popularidad en diferentes momentos, como de la historia de la humanidad y de las artes y la comunicación. Pues es un medio bastante dinámico y que es relativamente fácil que le llegue a diferentes tipos de personas también. Creo que esa es una de las cosas por las que me gusta bastante el cómic y por las que lo tengo como uno de mis medios primordiales de trabajo y de expresión. No es un medio que suela tampoco ser como, digamos, popular como oficio, como trabajo, pero eso no le resta el encanto ni la satisfacción que produce hacerlos. ¿Por qué hago cómics? Porque, no sé, es un lenguaje que siempre me ha acompañado desde muy pequeño, siempre me llamó la atención este lenguaje, este medio. Y es algo que se me facilita, pues de hecho acostumbro a pensar que la persona promedio está bastante relacionada con este tipo de lenguaje. A mí lo que me suele inspirar normalmente es, yo creo, que la cotidianidad. O sea, no soy muy dado como a practicar algún tipo de género en particular, pero sí he hecho como mano de eso un poco. Pues me gusta la ciencia ficción, pero no digamos que la practique o... Así como de a mucho, me gusta también como un poco los elementos de ficción, un poco sin sentido y porque sí en medio de una narración aparentemente normal, como meter elementos sobrenaturales y este tipo de cosas. Lo otro también es que soy muy dado como la experimentación formal dentro del cómic y otras cosas que hago. Entonces, una buena parte de mi trabajo también casi que se podría clasificar como experimental o qué sé yo. Aunque no suelo darle tampoco yo mismo esa denominación a lo que hago. La relación entre fanzines y cómic. Pues son dos medios que se complementan, dos medios y dos formas de expresión que se complementan, siendo pues los fanzines una forma de autoeditarse el propio trabajo. Y al ser que no existe tanta difusión ni posibilidades editoriales para la mayoría de la gente que hace cómics, pues el fanzine, publicar el cómics en forma de fanzines es una forma bastante idónea de sacar el trabajo que no tiene. Y no solo cómics, lo que pasa es que el mundo del cómic es quizás uno de los que más se ha hermanado con los fanzines y tiene una relación más recíproca y más popular. Es más la gente que hace cómics que hace fanzines que incluso otros medios, pero aún así los fanzines son la forma, una de las mejores formas de autoeditar el propio trabajo. ¡Suscríbete al canal! Marco, ¿qué es eso? Esto es un cómic que estoy haciendo para una publicación por invitación del Salón Nacional de Artistas este año estas son como las primeras paginitas que llevo de este proyecto que igual lo tengo que terminar prontamente y aún pues todavía son como como partes y piezas casi que abstractas pero van configurándose ya van tomando un poco más de forma como con el juego gráfico que estoy haciendo acá con esto fue algo de lo que estoy haciendo y trabajando esta semana O sea que por lo general vas creando a medida que vas haciendo o empezas con una idea fija y eso es lo que desarrollas pues es que no tengo como no tengo como un proceso o métodos como fijos siempre es como que con cada proyecto hago una cosa diferente entonces cada proyecto cada proyecto tiene una un proceso distinto igual lo que vengo haciendo de unos años hacia acá es que trabajo en varios proyectos al tiempo o sea dedico diferentes partes del día a trabajar en diferentes proyectos como para poderlos ir adelantando pues siempre había sido como un poquito más anárquico pero en los últimos años he logrado como organizarme un poco más e ir encontrando un poco algo parecido como unas disciplinas propias estos son afiches en rizografía es una técnica con la que he estado como muy encarretado últimamente es un proceso algo similar al a la a la serigrafía solo que esto lo hace una máquina que es parecida como una fotocopiadora o una impresora algo así como si fuera una forma de serigrafía es como una forma de serigrafía electrónica por así decirlo como un híbrido entre como si fuese serigrafía y fotocopia que la máquina escanea y reproduce las imágenes y produce una plancha por cada color ay desorden de fanzines sin armar y todavía más desorden de fanzines ya medio armados un poco marco y vos como llegaste a este cuento de los fanzines que te motivó porque llegaste a esto de hecho llegué a esto sin saber que esto tenía un nombre ni siquiera ni siquiera sabía que esto se llamaba así que esto tenía que este tipo de publicaciones de revistas caseras tenían un nombre y que existía como todo un mundo y redes y comunidades alrededor de todo esto lo que lo que hice sencillamente fue empezar a publicar mis propios cómics cuando era niño pues el primer fanzine que hice lo hice alrededor de los 11 12 años pero no sabía que esto tenía un nombre y que se llamaba así sencillamente lo hice y al cabo de un tiempo pues hice otros más pero ya con conciencia de que lo que estaba haciendo tenía una denominación y era y tenía una configuración no fue sino como hasta los 15 16 años que hice mi primer fanzine con unos amigos con conciencia de que lo que estaba haciendo era un fanzine un fanzine es por ponerlo de forma sencilla es una revista hecha por cualquiera pero no sea limitada a que tenga que tener el formato de una revista puede tener un sinfín de formatos así como un sinfín de temas y de contenidos no hay un no hay una no hay unos parámetros claros ni que delimiten que se hace y que no se hace dentro de un fanzine hay unos que se yo unos etos por parte de alguna gente que hace fanzines que si definen como es fanzine si se hace de esta forma que si el fanzine es solamente fotocopiado que si es impreso ya es muy profesional para hacer fanzines pero estas cosas pues al menos a estas alturas ya me traen sin cuidado pienso que de repente lo que más hace un fanzine son los contenidos que son contenidos que normalmente son producidos como por los propios autores y la gente que los hace o bien contenidos que están por fuera como del radar de lo establecido e incluso de lo permitido pero en realidad tanto contenidos como como formas editoriales para el fanzine no hay no hay unas reglas pues casi que todo se puede hacer aquí me he vuelto a armar después de que se me acabaron todos los que vendí en la última feria en la que estuve que fue en el fire hace unas cuantas semanas entonces no he vuelto a sacar más fanzines ni armar más fanzines de estos ni y a sacar más fanzines nuevos pero tengo que próximamente si hay una relación entre revolución y fanzines pues quizás sí la puede haber porque de todas maneras mucho de lo que se publicó en otras épocas como panfletos de grupos revolucionarios o de oposición hoy día se podrían ver como una forma también de prensa independiente de autoediciones pues entonces sí hay como un parentesco entre este tipo de publicaciones y y los fanzines pero pero realmente quizás es precisamente es como una revolución más de la cotidianidad y de los contenidos cotidianos yo creo chau Ahora voy para la librería antimateria en Laureles un espacio creado por unos amigos que me gusta frecuentar y es como uno de los puntos claves e importantes me parece que tiene ahora acá la ciudad y hacia allá es hacia donde nos dirigimos esta es la librería mi amiga Meli y mi amigo Johnny que no está esto es antimateria, libros antimateria y es un lugar bien especial ¿y por qué este lugar y no otro? porque es un lugar agradable es un buen punto de encuentro es una librería con un surtido bien variado y bueno y entre otras cosas tienen un muy buen surtido de cómics tienen un surtido muy amplio de fanzines en este mueble bien particular ¿y hace cuánto venís acá? pues desde que abrieron aunque en realidad primero estuvo allí cerca al primer parque de Laureles y en un espacio más pequeño ¿cuánto tiempo lleva acá Meli? aquí lleva un poquito más de un año y estuvo un año en el otro parque pero tú llevas viniendo desde que era en mi casa antes de que existiera desde que la librería era virtual desde la casa de Meli hola chicos ¿qué tal? ¿cómo estáis? ¿cómo ha ido? ¿cómo estás? ¿qué? muy bien ¿café? pues la verdad estaría muy bien ¿qué tal todo? y bien la calor y café para la más calor qué bien oye tenemos que hablar de unas cositas que te he traído ah qué bien del fanzine sí a ver si te animas a hacerme unos dibujos dale la verdad es que estaría bien para este primer número que fueran dibujos tuyos está bien bueno y textos también textos también por supuesto pero qué bien si había pensado que fuera solo un dibujante tú no podía ser tú ah bueno un dibujante para cada número claro el que el que vi de la portada me gusta sí podía hacer yo uno de modelo y luego para que sepáis en qué línea podemos trabajar está bien qué bien sí me gusta la portadita que vi en internet me gustó sí algo sencillote que atraiga la atención en las librerías ¿no? si lo colocamos ahí bueno la Secretaría de Cultura tiene un programa a través de del sistema de bibliotecas públicas es un seminario que se viene realizando ya hace bastantes años originalmente llamado el seminario de literatura juvenil infantil ya solo es el seminario de literatura juvenil y desde el año pasado pues me vienen invitando a participar y a con actividades como dar un cierto apoyo pues también en cuanto a asesorías de de nuevos medios y nuevas lecturas que por ejemplo fue el caso este año el año pasado estuve trabajando dando talleres a docentes de español y literatura y bibliotecarios y bibliotecólogos este año fue más una parte pues como de asesoría respecto a autoediciones y fanzines en las que estuve trabajando con ellos también pues moderada se moderó una charla en la que por ejemplo Meli de acá de Antimateria también participó junto con otros chicos autores y divulgadores de fanzines y de y de y de del mundo de la autoedición también pues se programaron proyecciones y bueno y hubo una pequeña feria también alrededor de de esto ¿Ese colofón que es mi quiembra? ¿Qué bueno es? Sí destinado a los niños a las personas inmaduras a aquellos que viven al margen de la civilización contemporánea los cómics constituyen inevitablemente un peligro contienen la posibilidad revolucionaria latenta en cualquier medio de comunicación de masas bajo todos los argumentos pedagógicos estéticos y morales elevados contra los cómics se esconde el inexpresado y generalmente inconsciente miedo que la mayor parte de los bien pensantes experimentan cada vez que se encuentran frente a un instrumento altamente evolucionado y apto para influir a la masa y quizá mezclada con el miedo la mala conciencia de no haber sabido encontrar un camino apropiado para un medio tan potente con un costo aproximado a los 50 millones de pesos el evento contó con un total de 208 participantes y 568 que asistieron de manera virtual Carly Parque Academia Bíblia Parque 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 Gracias.